El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18 En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice, se salvará El que se resista a creer, será condenado A los que crean, les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal, no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este Evangelio es fundamentalmente el Evangelio del Apostolado El Evangelio misionero Vayan al mundo entero O sea, esto que ustedes conocen Maravilloso, estupendo Jesucristo es el Salvador La Iglesia es la comunidad que en el amor Va haciendo crecer el amor Al servicio de toda la humanidad Donde cada cristiano debe ser como una luz En el camino de la vida Que no debe llevar oscuridad a ningún corazón Ni a ninguna especie de existencia de este mundo Que debe dar gusto al Padre Obrando, siempre incendiando el mundo Con la luz del Evangelio De la presencia de Jesús Esto fue lo que vivió este santo gigante del cristianismo Que hoy hacemos memoria San Pablo Apóstol Un prototipo de apóstol Un hombre que de ser perseguidor de los cristianos De denigrar de toda la herencia de Jesús Cuando se ilumina Y entiende que Jesucristo es el Salvador Que en Él está el camino Su vida cambia totalmente Y se dedica de lleno Al anuncio del Evangelio por doquier Que nosotros tengamos entonces La valentía de San Pablo Para dos cosas Primero para convertirnos como Él Para dejar a un lado Nuestros pecados Nuestros males Nuestros defectos Aquello que afea El proceder nuestro como creyentes Y en segundo lugar Ser como Pablo Apóstol es No cansarnos De dar a conocer El Evangelio A Jesucristo Y para ello No hay necesidad ni de hablar Aunque a veces habrá que hablar Pero basta tu comportamiento Lleno de cariño Lleno de amor Lleno de bondad Y la vida de muchos Irá cambiando E irá embelleciéndose Que el Señor Te bendiga y te guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! Amén ¡Gracias! Amén Gracias por ver el video.